hola buenas bienvenidos al canal gallegame estamos aquí jugando a halo 2 íbamos jugando con el inquisidor y bueno los flutas habían hecho acto de presencia nos habíamos cargado a opa la primera remesa y oiga oiga vamos allá bueno como digo nos hemos cargado la primera remesa tenemos que encontrar el icono y tenemos que atravesar estos pasadizos que probablemente estén infestados de flut y de lo que no es un flut vamos a coger el avioncillo este están puesta aquí en músico todo el día de hoy y dora y dora y dora y dora vale ok eso por ahí vamos allá opa, ¿listo? vale el tercero, bueno es una de las fluid no veo una mierda está todo oscuro opa aquí haciendo volteretas chavalín enemigo 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 vale se han adueñado de las fluid tanto de las naves del Covenant como de las naves de los humanos y hay que intentar detenerlos pero pero me están me están me están violando chaval no 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 yo que no Pero es que no sé a dónde tengo que ir. ¿Quiere cargarme a toda la gente o qué? A ver, ábrete paso por la zona de cuarentenas y la biblioteca. Tari da-ri-roam. Jum jum jum. Tari do-ra-roam. ¡Vámonos para allá! ¡Ay, que me caigo! ¡Vale! ¡Venga, mete la tercera, chachi! ¡Toriroriro! ¿Qué tenemos por aquí? Por ahí no podemos pasar Chavea ¡Oh, oh, oh! ¡A tomar viento! ¿Por dónde tengo que ir, tío? ¿Quién es? ¡Que te como! www.turururururururuum Entramos en la oscuridad Sinan 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 Ch45 Hija Vale Vale Hay más Tengo para todos Y parece haber algo Espérate que te mate a ti Coño A ver chaval Ahora Hombre ya ¿Qué tenemos por aquí? Dame un punto de control Una menos Vale Otro menos Vale 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 A ver A ver A ver Vale Vale Tari 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 A ver A ver A ver A ver A ver Y que tenemos aquí Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A tomar viento! ¡A tomar viento! ¡Quiero un arma! ¡Vale! ¡Quiero un punto de control! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hostia, chaval Hostia, chaval Hostia, chaval Hostia, chaval Hostia, chaval Hostia, chaval Que estoy más perdido que el barco de rojo. Vale, pero por aquí ya no sé si es por donde he venido. Sí, yo creo que sí, que es por aquí. Entonces hay que buscar, llegar, oh por allí hay movida, aquí hay movida, chavalín. Venga. Vale. A tomar viento. Vale. Vale. Que tenemos por aquí? No veo nada. Joder macho, ya me ha pasado pese. Vamos allá. Opa. Opa. Por aquí. Vamos a ver tío, entonces he venido por aquí o he venido por el otro sitio. Porque aquí son los dos sitios iguales. Vale. Vale, por ahí estaba el terminal de la tienda. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos por aquí. Vamos. 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 vale aquí sí que no veo nada chaval por dónde hemos venido aquí hay movimiento dejaremos que se encarguen esto y tarte tarte y todo 21 1 2 Vámonos Llegaré hasta allí o no? Vamos 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 Tenemos que llegar al tanque Tenemos que llegar al tanque Venga vamos 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 Aparcado Chaval Que venga el próximo Vamos Que me lo como Ojo A ver A ver Ah no esta nave es mía chavalín Torirorirom Y yo que le estaba disparando Vale Venga chache Y ahora Torirorirom 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 Vale, nave de Covenant destruida, que digo yo, que esto podría ser ya lo ultimo, ¿no? ¡Toridorado! ¡Toridorado! ¡Me voy a cargar el gatillo del mando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aparcado, chaval! ¡Vamos! ¡Aparcado, chaval! Vale Vale, ya sé Que tengo que Entrar Por aquí Por aquí ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Y esto no me huele demasiado bien! ¡Misión completada! ¡Yo soy el inquisidor! ¡Mieros humanos! ¡Muchas personas después de la Icona! ¡Soy el jefe, maestro! ¡Soy el jefe, maestro! ¡I see that tower didn't join you! ¡I'll do what I can to keep the flood off your back! ¡Mirad! 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 ¡El Parasite gathers for an attack! ¡Mirad! ¡Qué quiero que mire! ¡Mirad! 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 Llorirom Hablamos del icono sagrado chaval Vale encargado vosotros Ojojo Uno menos Hay que mantenerlos a raya Tari taririro Opa Opa Y Opa 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 ¡Opa! ¡Yepa! ¡Vale! 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 ¡Y! ¡Va a ver tomar viento! ¡Toriroriro! ¡Toriroraro! Vamos, vamos, vamos Venid aquí, guapetones Están en el piso de abajo Esa vieja sensación familiar Control ¿Hacia dónde tenemos que ir? Chaval Oh Esa es la amiga del... Ah no, la hija del capitán Y me da la sensación de que va a morir ¿Sabes? No, tu padre nunca me preguntó a mi ayuda El índex está seguro Miren, chaval Mackenzie, Pérez, ¿cómo es nuestra entrada? ¿Me escuchas, marinas? Tenemos problemas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, hola, guapo Pérez, Pérez, Pérez Pérez, Pérez, Pérez Pérez, Pérez, Pérez Pérez, Pérez Pérez, Pérez Y los profetas aprenden de esto Que van a tomar tu cabeza ¿Cuándo aprenden? He 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 Fue Pérez 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 A tomar viento El inquisidor Grab mine Que los profetas tienen un hince Y tienen un logro desbloqueado A ver Vamos Tienen previsto usarlos Será por encima de tu cadáver Ok ¿Quién es este? ¿El Masterchef? ¿Qué es eso? Yo Yo Soy un 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 La vida es sólo la vida y la confianza, y es lo más diluidado. Uy me o me libera, Parasite. Pero no hay tiempo con la conversación. Hay mucho conversación, y yo escuché. Durante roca y metal y tiempo. Ahora voy a hablar, y tú escuchas. Intercambio. Greetings. I am 2401. Penitent tangent. I am the monitor of installation 05. And I am the prophet of regret, council of most high, hierarch of the covenant. A reclaimer? Here? At last. We have much to do. This facility must be activated if we are to control this outbreak. Stay where you are. Nothing can be done until my sermon is complete. Not true. This installation has a successful utilization record of 1.2 trillion simulated in one actual. It is ready to fire on demand. Of all the objects our lords left behind, there are none so worthless as these oracles. They know nothing of the great journey. And you know nothing about containment. You have demonstrated complete disregard for even the most basic protocols. This one's containment and this one's great journey are the same. Your prophets have promised you freedom from a doomed existence. But you will find no salvation on this ring. Those who built this place knew what they wrought. Do not mistake their intent. Or all will perish as they did before. This thing is right. Halo is a weapon. Your prophets are making a big mistake. Your ignorance already destroyed one of the sacred rings, demon. It shall not harm another. If you will not hear the truth, then I will show it to you. There is still time to stop the key from turning. But first it must be found. You will search one likely spot. And you will search another. Fate hath us meet as foals. But this ring will make us brothers. Yeah. Cough. We are all of us gravely concerned. The release of the parasite was unexpected, unfortunate. But there is no need to panic. In truth, this is a time to rejoice. A moment that all the Covenant should savor. For the sacred icon has been found. With it, our path is clear. Our entry into the divine beyond, guaranteed. The great journey is now and nothing. Not even the flood can stop it. Kill the demon. And that? Well, let's leave it here. I hope you liked it. If you are so, give me a like and subscribe. And nothing more. Thank you. Thank you. Thank you.